El primer requisito que debe cumplir un alumno para optar a la atención educativa domiciliaria es el no poder asistir de manera regular al centro educativo por causa de una enfermedad. La ausencia debe abarcar un periodo amplio del tiempo escolar o bien caracterizarse por bajas intermitentes pero muy frecuentes. Bajo esta premisa veamos a continuación los requisitos básicos a considerar y los pasos a seguir para optar, como digo, a la atención educativa domiciliaria. Quiero aclarar antes de continuar que las pautas que aquí planteo están extraídas de manera global de la normativa española y en concreto de lo que las distintas comunidades autónomas establecen en relación con este tema que aquí nos ocupa. Así, el primer paso del proceso a seguir es que los padres presenten la solicitud de atención domiciliaria en el centro escolar donde se encuentra escolarizado su alumno, perdón, su hijo. Son los padres quienes tienen que pedir este servicio educativo y no el colegio y el profesor hospitalario. En segundo lugar, esta solicitud paterna tiene que ir acompañada del informe o informes médicos que prescriban la convalescencia indicando además la duración estimada de la misma. Junto con la solicitud de los padres y el informe médico es también recomendable contar con una valoración psicopedagógica del alumno. Esta mediante un informe que puede estar elaborado por el colegio, por el profesor del aula hospitalaria o por parte de los equipos de orientación en el caso de que el alumno no haya estado escolarizado nunca, que puede llegar el caso. La concesión de la ayuda pedagógica a domicilio se realizará por tanto tras una valoración o una evaluación individualizada de cada caso y determinando así el número de horas de atención educativa domiciliaria asignadas y el nivel de especialidad del profesorado que deberá encargarse de esta educación. En general, las solicitudes son tramitadas y resueltas conforme se van presentando, procurando que no pasen muchos días entre la solicitud y la concesión. Pero claro, hay que tener en cuenta que todo esto solo será posible en tanto y cuanto las administraciones educativas dispongan de una legislación o normativa de funcionamiento en esta materia, así como de crédito presupuestario para ello. La atención educativa domiciliaria se desarrollará durante el calendario correspondiente al curso escolar, respetándose a los periodos vacacionales. Puede ofertarse dos tipos de atención educativa. Una sería la atención educativa completa en el domicilio, pero hay una segunda modalidad que es la atención educativa combinada entre el domicilio y el centro educativo. ¿Esto cuándo? Pues este tipo se ofrecerá en aquellos casos en los que, obviamente, el alumno con la certificación académica, perdón, médica correspondiente, esté en condiciones de acudir al centro educativo, para facilitar así la reincorporación progresiva a su colegio. O también esta modalidad combinada de atención domiciliaria y ya en el propio colegio, se dará cuando las características de la propia enfermedad crónica conlleve bajas intermitentes. En el caso de que el periodo de convalescencia se vaya a prolongar más allá de lo previsto en la solicitud inicial, se podrá aportar un nuevo informe médico acreditativo de dicha circunstancia y ampliar así las horas de atención domiciliaria asignadas al alumno en un principio. Por su parte, la familia, una vez que le es concedida la atención educativa, tiene que comprometerse a una serie de aspectos. Por un lado, a respetar el horario acordado con el profesor. Por otro lado, asegurar la permanencia de algún familiar mayor de edad o persona debidamente autorizada en el domicilio durante dicho horario escolar. También facilitar un lugar en el domicilio con las condiciones adecuadas para llevar a cabo esta atención educativa y junto a esto recordar al profesor o maestro del programa de domiciliaria la necesidad de que remita los correspondientes informes al centro educativo. Y por supuesto, implicarse la propia familia en el seguimiento de las tareas que el profesor mande al alumno. Y por último, también es importante que la familia esté en contacto con el colegio y para ello acorde de manera periódica reuniones con el tutor.